bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez con algo muy cortito trayendo una pentagill combine y una apertura de una bolsa de asedio arruinado vamos a ver qué nos da rápidamente tenemos las siguientes skins vamos a ver si podemos re rodear algo posteriormente y sin más rodeo vamos a abrir la bolsita cindra este cat de uno es real de nottingham y lux imperial más o menos no fue con la bolsa esperaba algo mejor en realidad así que ahora vamos a ir con un re roleo para ver qué nos da primero que todo vamos a sacar esta skin esta maravillosa skin de lesin dragón de la tormenta creo que se llama el vamos a sacarla me encanta mucho la 4 muy bonita obviamente hay una prestigiosa pero a peor en nada así que vamos a ver nos faltan 300 de esencia naranja vamos a sacar este form y una skin yo creo que es lulu y para desbloquear finalmente la skin de lesin dragón de la tormenta y que se brinda vamos a mejorar la y por fin la skin legendaria para la cuentita no está nada mal y ahora vamos a ver queremos en un rodeo ahora vamos a real lux y lux comando vamos a ver qué nos da pero creo que algo bueno como vamos 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 looks onda espacial muy bonita aquí en esta esquina de las nuevas las notas nuevas pero aún así es bastante bonita no fue bastante bien nuestro siguiente objetivo será sacar el sello subito que está ahí pero nada chicos los dejo finalmente con la venta aquí el de baile espero que la disfruten y nos estamos viendo asesinato cuádruple del equipo rojo y